Dave, habla tu jefe, me debes un turno, es sábado Dave, me prometiste una cita Soy tu mamá, nos debes una visita Dave, me debes mil Dave, me has parado Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe trece Señor Sim, ya no nos siga aplazando, necesito ese dinero Dave, págame ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila?